Yo sé que tú sigues pensando en mí Desde el primer día en que te conocí Cómo te lo hacía, baby, no hay ninguna Yo tengo la medicina que te cura Yo sé que conmigo quieres venir Andas con una pero no eres feliz Yo sé que conmigo quieres seguir Duerme con otra pero piensas en mí Piensas en mí, piensas en mí De verdad y tú lo sabes Piensas en mí, piensas en mí Te fuiste pero na' tú lo lamentarás El tiempo siempre cobra y sé que tú la pagarás Vas a ser esclavo de tu eterna soledad Ya para de buscar lo que nunca más tendrás porque Ya yo no te celo Tu amor yo no lo quiero Hay otra en tu cama pero piensas en mí Yo sé que conmigo quieres venir Andas con una pero no eres feliz Yo sé que conmigo quieres seguir Duerme con otra pero piensas en mí Piensas en mí, piensas en mí De verdad y tú lo sabes Piensas en mí, piensas en mí Piensas en mí, piensas en mí De verdad y tú lo sabes Piensas en mí, piensas en mí Yo sé que tú sigues pensando en mí Desde el primer día en que te conocí ¿Cómo te lo hacía, baby? No hay ninguna Yo tengo la medicina que te cura Yo sé que conmigo quieres venir Andas con una pero no eres feliz Yo sé que conmigo quieres seguir Venme con otra pero piensas en mí Piensas en mí, piensas en mí Es verdad y tú lo sabes Piensas en mí, piensas en mí Piensas en mí, piensas en mí Es verdad y tú lo sabes Piensas en mí, piensas en mí Ya yo no te celo Tu amor yo no lo quiero Hay otra en tu cama pero piensas en mí Lale, 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 dímelo, Gio Kings Fred K.B.T.O.Z.A. K.B.T.O.Z.A. K.B.T.O.Z.A.